Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy estamos de compras aquí en la fiesta. Cosas para la cocina, para comer. Ahí le llevamos unas cositas. No, vamos a comprar mucho porque en la mañana, bueno ayer fui al H&B. Ahora en la mañana fuimos al Sam's y ahorita solo vine a comprar una cosita que se me olvidó. Y pues eso lo voy a ocupar para mañana. Vamos a llevar ketchup porque vamos a necesitar para la barbacoa. La barbacoa. Creo que ya de, bueno, Angeli de que ratito me decía, hagamos un video, hagamos un video. Y él decía no, y pues no quería, ¿verdad? Y pues ya agarramos las cositas que vamos a llevar. Miren que ella agarró sus frutitas. Lo mío es esto. Lo mío es esto. Los cuentos de fresa. Saludable. Esto no es saludable para vosotros. Eso no es saludable pero dan ganas. Sí, siento que no sé, quizás algo más me hace falta. Porque ya va el aceite, tomate, cilantro, donas. Ah, llevamos al capa también. Para un caldito así. Para un caldito de pescadito. Y una de chugas. No sé, ya llevé. No sé qué más. Unas aguitas de coco. No. No, 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 no. Creo que echa una cosita. No, mejor no. Vamos para allá. Vamos a ir a ver qué llevamos. Vamos a ver qué nos, qué nos, cómo es, qué no se nos antoja. Ajá. Para llevar. Copillas para hacer. Ajá. Oh, los chiles. Los de... Ay, tengo que ir a jalapeños también. ¿Qué chiles? Los de aquellos hombres. Los de aquellos, los botucitos. Aquí no hay. ¿No hay? No. No. Este, y fui al Quetzal y se me olvidó. Ay, pero solo de esa otra clase. Y eso no es tan buenos como los otros. Vamos. ¿Ves tres chiles? No, vamos, vamos. Vamos a ir a agarrar jalapeños. No me acordaba. ¿Van por ahí? Sí. Ahí vamos a arroz también. A los chinos. A los. A ver, quiero ver. Es gran o largo. Vamos a ver cómo sale. Nunca he usado eso. Solo de la otra. Sí, solo Yasmin. Yasmin. Yo no sé Yasmin. Yo no le digo a mi primo. Cuando nos queremos llamar, le decimos Yasmin. Ay, no se llamo. Ay, no se llamo. Un accidente. Te vas a dar un accidente. Un accidente. Ajá. ¿Sale para allá? Sí. Sí, igual. Ajá. Y cuando estamos aquí en el fiesto me dan ganas de comprar flores, pero ya cuando llegan a la casa ya están todas marchitas. A ver que ya llevé de envío hoy. Bueno, para la Virgen llevé de envío hoy. Se dice todas marchitas. Ya están todas marchitas. ¿Aquí? También. Ok, vamos a ver. También se me antoja un juguito de horchata, pero con esta gripe. Ajá. Y el que ya no hay. Ya cerraron. Ay, ni hay buen jalapeño. Miren, hay buen tomate ahora, miren. Y está barato ahora. Hay normal. Miren. Miren. A escoger, a ver si hay algunos que estén buenos, porque no hay mucho. Esto sí no hay mucho. Los que estén más grandes, porque no se alcanzan. Como somos bien grandotos. Este, esto lo quiero porque... Porque, miren, se la pones, se va a subir, ¿eh? Espérate, espérate. Dale, pues. Ahí va. No, ese no, está muy tierno. Es que están bien tiernos, los que están para la esquina. Ajá. Ese sí. Ahí ponelo, sí. Ya no hay más. Bien, hay más. Espérate, voy a empujar, espérate, espérate. Voy a empujarlo aquí. Mira. Dale, ve. A ver, ella busca ideas. Ajá. De la otra esquina. Sí, yo te lo puedo. Este es el más mejor. Ajá. Pues sí, les estaba diciendo que, este, voy a hacer unas órdenes de chile de rellenos también. Ahí está. Entonces, por eso quiero los jalapeños. No, no van a picar porque se ve que están tiernos. Sí, lo voy a mirar. Ajá. 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 Ahí está. Lleves el más grande que había. Ajá. Están tiernos, pero así lo vamos a llevar. Miren. No van a picar mucho. Ajá. Si tiene alguna partecita que no sirve, no. Miren, no. Ajá. Mi tía, mi tía siempre se lleva el más gordo. Ajá. ¿Qué hay atrás? Ajá. ¿Y este? Este no va. No, este no sirve. Mira. Este tampoco. Solo checa que no, que no tengan algo, alguna parte que no sirva. Ah, no sirve. Y está bien grande. Ajá. Hoy nos venimos solas de compras. Ajá. ¿De compras? ¿De compras? Mira. Ah. Está muy grande. Abajo están, creo. Y vos sacrificándote en alcanzarlos y mira aquí abajo hay. Pero todos nos agarramos de él. Ajá. Ajá. Ay, es que están todos golpeados. Pero yo creo que ya. Sí. ¿Quieres ver? No, no, no. No nos dé el derecho de autor por la canción. Oh, sí, de verdad que. Sí, aquí estamos abajo de la bocina. Ajá. Me acordárselo un ratito. No me acordaba. No, no se escucha tanto, así como muy claro. Y así agarra, pues ni modo, ya no. No lo subimos. Y aquí está la bocina. Ajá. Cabal, aquí está arriba de nosotros. Creo que ya. Miren la mosca como la... No. No. Vamos. Tiene hambre. Igual que la Angeli. Anda con hambre. Ay, no me gusta. No digo nada, monstruo. No me gusta. Ya sé. Vamos a ir a agarrar algo allá. Creo que ya de aquí era todo. Salgamos por aquí. ¿Me llevas un poco? Sí, por ahí. Espera, se atoró en este. No puedo. No puedo, Marta. No puedo, Marta. Ahí está. Unos cocos se atinen. Sí, esos cocos nos sirven. Miren. ¿Ya llevamos una? No sé. Yo no sé. No sé, te van a madurar saber ni cuándo. Están verdes. Sí, yo no sé. Si se madura, pues que se maduren. Y no, pues no. Dale, pues. ¿Para dónde? Para allá. Dice que no va a llevar nada, pero siempre lleva bastante. No, que no voy a llevar nada, no. Que no voy a llevar mucho. Pero siempre le termina llevándole. Ajá. Termina llevándole todas las tiendas. Ajá. Venite para acá. Tiene bien rico el chacharón. El chacharón. A mí no se me antoja. Mira. ¿Ah? A ver los que adivinen qué es esto. Para algunos les dicen mamey. Y para nosotros son zapotes. Vamos. Ok, dice que quiere que dejen en los comentarios cómo le llaman ustedes al zapote o mamey en sus países, cómo le llaman. Ahí déjenme en los comentarios a Angeli. Ya, vamos, para allá. Andale, para allá. ¡Angeli! Bueno, ya llegamos aquí. Miren, venimos aquí donde está la medicina. Y... No sé qué me va a dar mi día, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no estuvimos acá? ¿Y por qué te imaginas que es para vos? Porque es con gripe hoy. ¿Y no puedes imaginarte de que pueda ser para alguien más? No. Ok, miren. Le voy a llevar a Angeli una ballena azul porque anda mala de la tos. Este, mira, hay de cherry y hay de naranja. Y, yo llego a ver. Miren. Ok, vamos a llevarle, dice, uno de naranja. Estos jarabes son bien, bien buenos para la tos. Porque cuando mi hijo se enferma de la tos, yo solo esto le doy. Y está bien bueno. Le vamos a llevar uno para que se lo tome. Pero hoy, ya hay pobrecita si no se lo tome. Ok. Ah, nada, ni que feo, ni que nada. Se lo tienen que tomar. Voy a llevar un pochoncito de estos de... Ah, pobre. Bueno. Bueno, nuestro destino aquí terminó. Sí. Esto fue todo. Entonces, los dejamos con este video, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, Angeli. Adiós. Adiós.